¿Cómo califican los mexicanos a sus respectivos gobernadores en torno a sus políticas de respuesta a la pandemia? De ello hablaremos en la siguiente entrevista. Saludamos a Alejandro Caso Nieblas, director de CAUDE o CAUDAB, siempre se me confunde el nombre, pero lo saludamos. Ya se hace esta nueva evaluación sobre el COVID y la visión que tienen sus gobernados, de los respectivos gobernadores de las entidades. ¿Qué resultados se arrojan? Antes que nada, agradecería el tiempo para esta entrevista. Al contrario, Gerardo, muchísimas gracias. Y te hago la precisión, es CAUDAE. CAUDAE. No, pero no te preocupes. Tercera medición, Gerardo, que hacemos para evaluar cuál es el trabajo que están desempeñando los gobernadores en torno al COVID. Venimos haciendo diferentes autoridades. Ya la vez pasada hacíamos el ejercicio en el tema de alcaldes. Y en esta ocasión hicimos el reciente ejercicio en el tema de gobernadores. Es decir, lo que medimos es la percepción de los ciudadanos sobre sus gobernadores en el tema COVID. Es decir, cuál es el trabajo, si el trabajo lo están haciendo aceptable o no en torno a este tema que a todos nos está afectando. Déjame decirte que encontramos resultados diferentes. Y hablo primero en el aspecto de algunos puntos en temas generales. Decirte que en esta ocasión, por primera vez, solamente tenemos un gobernador, que es el caso de Mauricio Vila de Yucatán, por encima del 60%. Tiene un 61.2% de aprobación de acuerdo a las medidas que ha venido tomando sobre el tema COVID. De ahí en fuera, todos los gobernadores están por debajo del 60%. Lo resalto porque es la primera vez que nos pasa en esta medición. Después tenemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la segunda posición con el 59.8%. Este ha sido un resultado, a fin de cuentas, de Claudia Sheinbaum, hasta cierto punto, con algo de polémica. Nos preguntan y nos dicen, oye, ¿cómo en la Ciudad de México, zona metropolitana, lugar donde más gente contagiada se tiene a nivel nacional? Ciertamente también es donde hay mayor número de población. Pero déjame decirte que creo que es un punto importante. Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, si bien ha acompañado al gobierno federal en las acciones fundamentales en este tema, también se ha logrado separar en aquellas decisiones que han sido trascendentales. Por ejemplo, el uso del cubrebocas. El gobierno federal no lo tiene como una política pública. Ella sí lo ha utilizado como una política pública obligatoria para los ciudadanos que habitan en la Ciudad de México sobre el uso del cubrebocas o otro tema importante, las pruebas rápidas. Entonces, bueno, importante señalar ese punto. Tenemos entonces solamente un gobernador encima del 60%, o sea, 60 bajos, pero arriba del 60%. Después tenemos ocho gobernadores que están todavía dentro de los 50% de aprobación, pero a partir del décimo lugar hacia el número 32 son gobernadores por debajo del 50% de aprobación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la gente está siendo mucho más estricta, está castigando mucho más a la autoridad en el tema de COVID. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenemos un tema de salud muy importante, tenemos otra crisis que ya hemos venido platicando contigo, Gerardo, que es el tema económico. Mientras la autoridad, gobierno federal, estatal y municipal no asuman un riesgo y destinen recursos a atender políticas públicas que vayan con el propósito de solventar el tema económico de diferentes maneras o de la manera que más crean ellos convenientes, van a seguir teniendo estas calificaciones bajas. Entonces tenemos, por eso nos llama la atención, pues este, digamos, es el primer información o descubrimiento que tenemos de este ejercicio. En el caso de Baja California, ¿qué lugar ocupa en esta evaluación? Y comparativamente a la anterior medición, ¿cómo se mueve? ¿Se queda estático? ¿Cuál es la situación? El gobernador de Baja California, Jaime Modilla, tuvo un incremento en su aprobación. En el anterior ejercicio lo teníamos en la posición número 15, avanza cinco posiciones para ubicarse dentro de los primeros 10 gobernadores, ciertamente de los gobernadores ya por debajo del 50% de aprobación, pero se ubica en la posición número 10. ¿A qué le atribuyo o a qué le atribuyo nosotros? Gran parte de esto tiene que ver con las medidas que él ha venido tomando en otros temas. Así como hay gobernadores que también son muy afectados en temas que no tienen que ver únicamente y exclusivamente con el tema COVID, tenemos el caso de Guanajuato o el caso de Sonora, gobernadores y gobernadoras pues que siempre estaban dentro de las primeras 10 posiciones y están fuera ya de los primeros 10 lugares por los temas muy fuertes que han incidido en la percepción ciudadana en el tema de inseguridad. En el caso del gobernador Bonilla me parece que ha sido bien tomado por la ciudadanía este tema de estar cobrando o exhibiendo pues a todos aquellos empresarios que tienen una deuda importante, particularmente en el tema del agua con la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Me parece que son acciones que le sumaron bien al gobernador Bonilla y también hay que decirlo así, otros gobernadores que salieron de este top 10, vamos a decirlo así, estos primeros 10 lugares, por una mala percepción en el tema de inseguridad. Pero hay que decirlo así, incrementó hasta en cinco posiciones en comparación con nuestro último ejercicio, el gobernador Jaime Bonilla. Es decir, aunque esta evaluación va dirigida al tema COVID, no dejan de impactarle los otros factores, acciones del gobierno, ya sean positivas o negativas. Definitivamente. Sería muy difícil pensar que la percepción ciudadana se mueve única y exclusivamente sobre un tema muy en particular, aún así se lo estés preguntando. También hay que recordar algo, a la gente cuando hacemos este ejercicio, la gente reacciona de acuerdo a lo que pasó en los días anteriores, inmediatos al levantamiento que estamos haciendo. Por eso se habla y es muy trillado cuando se dice que es una fotografía del momento. Sí, sí lo es. Hay temas que influyen en la percepción ciudadana que en ese momento expresan su opinión positiva o negativa. Y déjame decirte nomás que hay otros gobernadores que salen muy mal calificados, como es el caso de Colima, en la posición número 32, el caso de Puebla, Miguel Barbosa, y tenemos también el caso de Morelos, en la posición número 30. Y me llama mucho la atención que por segundo ejercicio consecutivo, Veracruz, un estado muy castigado también por el tema de inseguridad, que también se ubica en las últimas posiciones. Entonces, tenemos movimientos importantes. Generalmente hay algunos gobernadores que se mantienen dentro de los primeros 10 lugares, y hay otros que salen u otros que después regresan a esos lugares. El caso del gobernador Bonilla, nosotros lo teníamos en la primera, en otras mediciones lo teníamos en los primeros lugares, sobre todo en los primeros meses, cuando él ingresa a su mandato, ya no había aparecido dentro de las primeras posiciones y en este último mes aparece en la décima posición. ¿Habrá que esperar en el siguiente ejercicio? Si, digámoslo, su evaluación es constante o sigue teniendo estos altibajos que hemos encontrado en las diferentes mediciones. ¿El próximo ejercicio de evaluación es también sobre el tema COVID o se sepan en general a la política de gobierno? Vamos a seguir midiendo todavía COVID. Creemos que probablemente este mes de julio sea el último mes que midamos el tema COVID como evaluación de los gobernadores y de diversas autoridades y pasar ya a un tema que habíamos venido nosotros midiendo que era medir ciertamente la evaluación de los gobernadores pero bajo otra perspectiva que si me das la oportunidad ya lo estaremos platicando y estamos evaluando si ya regresamos a esa medición o todavía julio o inclusive agosto todavía seguimos con el tema COVID pero bueno, andamos en ese tenor discutiendo los temas al interior de nuestra empresa y decirte que la siguiente evaluación que tenemos es de alcalde historia sobre el tema COVID. Le agradecemos a Alejandro Caso Aníbal a esta plática y estaremos pendientes de los resultados del próximo ejercicio. Al contrario, un placer Gerardo poder platicar contigo y con todo a tu público que sigue. Con la teoría concluimos la edición de hoy le agradecemos que nos haya acompañado le recordamos seguimos en semáforo rojo epidemiológico, así que por favor haga todo lo necesario y posible por quedarse en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!